Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Las vitaminas se han clasificado principalmente en función a su solubilidad, es decir, según su capacidad para disolverse en otra sustancia. De esta manera podemos hablar de vitaminas hidrosolubles cuando se disuelven en agua o vitaminas liposolubles cuando se disuelven en grasa. En este audiovisual empezaremos con el estudio de las vitaminas liposolubles y en concreto con las funciones de la vitamina A. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Las vitaminas liposolubles, debido a su capacidad para disolverse en la grasa, se almacenan en el tejido graso del organismo. Gracias a esta capacidad, se absorben fácilmente en el intestino y desde la sangre van a la grasa del cuerpo humano donde pueden almacenarse durante mucho tiempo. De esta forma, aunque el aporte de estas vitaminas sea insuficiente, el cuerpo puede contar con estos depósitos durante un tiempo más o menos largo hasta que se agoten definitivamente. Esta capacidad para almacenarse en la grasa durante largos periodos de tiempo es también la responsable de que estas vitaminas pueden acumularse hasta niveles tóxicos para el organismo al no eliminarse, lo cual es peligroso para la salud. En concreto, el cuerpo humano es especialmente sensible al acúmulo excesivo de la vitamina A y de la D. Por todo esto, lo recomendable sería consumir las cantidades justas y necesarias de vitaminas liposolubles para evitar tanto problemas por su deficiencia como por su toxicidad. Pero bueno, centrémonos en el objetivo de este audiovisual, las funciones de la vitamina A. La vitamina A, también denominada retinol, desempeña varias funciones en el organismo. La más conocida es su papel en la visión. El retinol es transportado a la retina situada en la parte posterior del ojo donde es oxidado a retinal. En caso necesario, el retinal puede ser transportado a las células bastones, que son fotorreceptoras, donde se une a una proteína llamada opsina para formar el pigmento visual rhodopsina. Los bastones con rhodopsina pueden detectar cantidades muy pequeñas de luz, de ahí su importancia para la visión nocturna. También, la vitamina A es necesaria para el funcionamiento normal del sistema inmunitario. De hecho, el retinol y sus metabolitos son imprescindibles para mantener la integridad y el funcionamiento de la piel y las células mucosas, actuando como una barrera y formando la primera línea de defensa del cuerpo frente a infecciones. Juega también un papel central en el desarrollo y diferenciación de los glóbulos blancos, como los linfocitos, que desempeñan un papel crítico en la respuesta inmunitaria. Y finalmente, la vitamina A se requiere para el desarrollo normal de las células precursoras para convertirse en glóbulos rojos. Adicionalmente, la vitamina A parece facilitar la movilización de hierro de los lugares de almacenamiento a los glóbulos rojos en desarrollo para su incorporación en la hemoglobina. Por eso, la suplementación con vitamina A tiene efectos beneficiosos contra la deficiencia de hierro y mejora el estado nutricional en cuanto a las reservas férricas en niños y embarazadas. La combinación de vitamina A y de hierro suplementarios parece reducir la anemia de forma más efectiva que la suplementación o sólo con hierro o sólo con vitamina A. La vitamina A no siempre es imprescindible darla mediante suplementación, pues existen muchos alimentos que son suficientemente ricos en vitamina A para que con su consumo adecuado se puedan conseguir las cantidades necesarias para un buen desarrollo de las funciones que hemos descrito. La descripción de estos alimentos y los efectos del déficit de su consumo o el exceso de vitamina A derivada de una inadecuada suplementación será motivo de estudio en el siguiente audiovisual. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.